¿Cómo están vecinas? Oye, oye ¿Cómo crees que te están llevando nuestras gotas? Déjasela, déjasela vecina Oye, la peluta no trabaja aquí ¿Tú eres mexicano, amigo? Sí ¿De qué estado? ¿De la Ciudad de México? ¿Me estoy diciendo que suelte? ¿Verdad? Tú no eres mexicano ¿Sí? Te voy a mostrar que no Mi abuela es de Temazcalcingo ¿De veras? No te creo Ay, pero ¿por qué no? Yo ahorita vi un amarillito Ahí ya los están quitando Ya, todo Pero ya lo dejaron ¿Cuál? Allí, ahí está Es más, allí están los pies de esa seguirita Ahorita va a pasar el camión Y se van a llevar a ir a las cosas Oye, diga usted ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué si estás tan fuerte Tratando de ver vialidades? ¿Por qué no te metas? Liberar los pasos públicos Sí, pasos públicos ¿Por qué no te metas mejor Dentro de la delincuencia? Claro Porque si estás pegando fuerte Que te meta la delincuencia No, que te metas a apoyar En contra de la delincuencia Estás fuerte Sí, déjame decirle Estás fuerte Mira Ahorita vienes Está bien lo que estás haciendo Sí, te lo veo bien Pero ¿qué crees? Estás dando en la torre varios negocios ¿Pero por qué? ¿Por qué? Te voy a decir por qué A ver, platíqueme Porque mira En primera te voy a decir todo el problema que hay Si los clientes llegan a estacionarse Pueden comprar Aquí esas piedras que se ponen Si te das cuenta Primero ve la colonia Y te das cuenta Que es una colonia pacífica Si te das cuenta Ve lo que hay Casi puras mujeres Sí Porque aquí toda la gente Mira, aquí también son puras mujeres También recogiendo las cosas Te voy a decir por qué Porque aquí toda esta colonia Toda la gente va a trabajar ¿Sí? Toda la gente va a trabajar Entonces aquí Si te digo Ve la colonia Y es tranquila Sí Pero aquí ¿Sabes por qué Ponemos esas paredes? Ve ese postre Que está ahí Está marcado por una X ¿Dónde seguimos? Ese postre Ajá Está marcado con una X ¿Qué quiere decir? Que esa casa luego está sola Ajá ¿Sí me entiendes? ¿Qué es lo que van a hacer? Probable ¿Sí? Está marcado con una X No es un postre caído Está nuevo Entonces aquí el vecino Dice que pusieron una X Sí Aquí la delincuencia Otro recado para Dion Anguiano Y la policía del sector Que se pongan las pilas Ve, ve las cosas Pero ¿Qué tiene que ver Los cachivaches con la delincuencia? ¿Por qué los ponemos Para evitar que lleguen carros Y se estén fijando Cómo está la colonia? Para eso se hace Por eso te digo Tú ya que estás fuerte en esto Te deberías echando la mano En ese sistema Sí Con mucho gusto De ver por qué Mira Vamos a empezar por los Por los sencillos A mí me gustaría Que trabajaras y fueras fuerte Con la gente Pero súmense Súmense Porque mira El trabajo no lo puede hacer Una persona Lo tienen que hacer Los vecinos Aquí todos ellos Son tus vecinos Yo nomás vengo a ayudarles Y organizarlos Y explicarles cómo funcionan Las normas Y los procedimientos legales Para poder ir al juez cívico Etcétera Pero ustedes son los que Tienen que Al final de cuentas Ver por su calle Mantenerla en orden Mantenerla segura No 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 Se tiene que organizar Y lo primero que tiene que hacer Es respetar la ley Pero te digo Dentro de eso O sea la colonia Te digo Es súper tranquila Sí Bastante tranquila Ve Ve Como tenemos Todo O Si sacamos Toda la basura ¿Se la llevan también ustedes? No No somos servicio limpio Es que estás diciendo De tus cachivaches Entonces No Lo que viola la ley Sale Violar la ley Es apartar la calle Ahí violan El reglamento De tránsito Y violan la ley De cultura cívica Y por decir En el caso De los Ahí veo un anuncio De una Todo lo que obstaculiza La vía pública Calle o banqueta Es falta cívica Y eso lo pueden ir a recoger A la delegación ¿Y ustedes en calidad De qué vienen? De vecinos Vecinos ¿Y cuántos De ustedes ¿Cuántos son vecinos de aquí? ¿Puedo quitarle el bote al vecino? Y si sale a reclamarle Usted va al juez cívico Y lo multan Bueno Multan a la persona Que ya obstaculizó Pero como dice aquí El vecino Creo que Estamos tratando De llevar La colonia Como debe de ser Así es O sea Lo único que crees Están haciendo con esto Es violentarnos Porque aquí no hay Mira Por eso Si yo soy mecánico Si yo tuviera una falta Yo hace rato Le decía una de tus personas Ve mi taller Si encuentras un gramo De tierra Digo Dime Dime De bajar coches En la calle Espérame 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 Yo sé lo que sé Pero ¿Qué crees Los vecinos Bien aseciados? Pero ¿Por qué crees? Por mi limpieza Es más Yo te invito Pasas Y ves mi baño Y lo vas a ver Vas a decir Este no es mecánico Acabo de llegar No Te lo digo Entonces cuando hay un problema Entre vecinos Luego luego Una demanda Tenemos que resolverlo todo Conforme a la ley Y tenemos que respetar Si usted viola la ley Trabajando en la calle Los vecinos No les genera molestia No habrá queja Si hay queja Al que le asiste la razón Es al vecino Que tiene la razón legal Mira Aquí los trailers Pasan Pero Vueltos Los de la empresa Del chinito Pasan Pero Toda esa agenda De otras cosas De vialidad Y seguridad Ya es con la delegación Nosotros nada más Somos vecinos Estamos llevando las calles Nada más Veo que estás Agrandando tu jardín No Y si ves Con voz de concreto Todo lo que aparta En la calle Tubos Plantas Guacales Cubetas Bueno Eso sí De concreto Pero las plantas Señora con eso Apartan la calle Regáleme unas Para meterlas a mi casa No Tenemos que entregarlas A la delegación Por eso documentamos todo ¿A qué las quiere la delegación? Bueno ¿Cómo se hace para entrar Que toda esta bola Que anda aquí Como que A trabajar? ¿Usted quiere entrar? Ajá Pero es sin pago Son voluntarios todos Ah no Bastante que hacer Tengo en mi casa Para ir de voluntaria Mire Mire Una cosa La señorita nos dijo Hace un minuto Que los invitó El comité vecinal De la delegación No Eso fue lo que me dijo Hace un minuto Usted dijo eso El comité vecinal electo Son ellos Y son el actual Vamos a seguir por allá ¿No? Yo me caigo aquí con los vecinos Vecinos de la delegación De esta colonia De esta colonia No tiene que ser de acá O sea Mira El libre tránsito No tiene que ser El comité vecinal Porque entramos En un conflicto todos No, no Mira El violentar Violenta el que viola la ley ¿No? Vamos a seguir ¿No? Vamos a seguir ¿No? Y los que quieran ayudar Vénganse No, pues lo que queremos Es que se vayan Porque nos están violentando Entre nosotros Entre vecinos Si yo voy Y le quito su bote A mi vecino Vamos a tener problemas Bueno, vente a otra colonia Donde no te conozcan ¿No? Así como ellos Sí Que vienen de otra colonia Para Exactamente Esa es la fórmula ¿Ya ves? Te invitamos a la siguiente colonia ¿No? No, miren La ley no se avisa La violación es como Voy a poner un ejemplo exagerado Es que ustedes no son ley Es que la cosa es que ustedes no son ley ¿No? ¿En dónde vives tú? Yo vivo en Coajimal Pasillana Ah, no eres vecino de aquí No, soy vecino de la Ciudad de México No, no, no eres vecino de aquí Porque todos nos conocemos Porque la vida de Coajimal Es diferente Bueno, ya lo estoy conociendo Entonces, pues ¿No? Si no te invito a nadie Pues entonces retírate de aquí Necesito pasaporte Para venir a la No, claro que no Pero pues no vengas a violentarnos Por mi delegación Por tu delegación ¿Dónde vives? Una que si me lo puede acudir Sí Aquí, por ejemplo Deben de ver la manera De que ya no pasen carros pesados Ajá ¿Quién iré? Mi casa está toda cuarteada ¿Cómo eso no ven? Eso te quiero con la delegación Ustedes deben ayudar A recoger Vienen los trencos Bueno, vamos a ir trabajando ¿Sale? Déjame, señor Permítame No me tire de loca No, no la tire de loca De ninguna forma Pasan los carros bien pesados No más siente usted Bueno, usted está esperando La alarma Que suene O se está cimbrando Es que esta parte de la ciudad Esta parte de la ciudad Es la que tiene el suelo Más blando Era toda la parte de la costa Ya lo sé Y el suelo Porque el subsuelo Es como gelatinoso Entonces cualquier movimiento Vibración Hace que se mueva todo Sí Pero Deberían de ver La manera De que ya no pasen En esta calle Esos camiones Me repito Eso lo tiene que ver Con la delegación Y la forma Como podrían hacerlo La delegada Y todo lo que dijo La delegada Lo que prometió No lo cumplió Yo no puedo responder Por ella, señor Yo no puedo responder Por ella Pero por allí Debería de sugerir eso Pues dígale Aquí le está oyendo Mira, a ver Dígale aquí le está oyendo La delegada Dígale, Dione Pase el recado Sí Dígale, Dione La delegada vino Dígese a ella, mire Allá por ejemplo Pero dígale ella Aquí está Aquí le va a oír Aquí dígale Mire, señora delegada Se le dijo Que por donde está la virgen En la calle de Fausto Vega Hay Crisóforo salido Y aún nomás vinieron A tirar el poste Oscuro ¿Qué? ¿Para qué sirve allí Lo oscuro? Para que se junten Los marihuanos Se están drogando Se están todos Y vino esa vez Y ella prometió Le dijimos también De la calle Que eran las Tienen su nombre Unas así Y la que va a Transversal Y yo pienso Que iba a dar la oportunidad A arreglar los papeles Los permisos Para los negocios Que están en la banqueta Y nada de eso Se ha visto Pues ahí está delegada Póngase a chambear Que aquí los vecinos Tienen bastantes reclamos De otras cosas Distintas a las que Venimos a ser nosotros ¿Cómo se llama usted? Yo soy la señora Lucía Mucho gusto Lucía Yo soy Arna Bueno Pasa buen día Igual Hasta luego Bueno pues seguimos aquí En Iztapalapa Y como ocurre En casi todas las delegaciones El que agandale a la calle Exige pasaporte Al que viene a ayudar A poner orden Y exigen Que solamente Aquellos que Que son de la colonia Tienen derecho A hacer valer la ley Dicen aquí los vecinos Pues cualquier persona Puede apelar A libre tránsito No tiene que ser Ni siquiera usted De la Ciudad de México Puede vivir usted En otra entidad federativa Y exigirle A las autoridades capitalinas Cumplan con su chamba Pues aquí Nosotros seguimos Dándole duro Vamos a acabar De recoger ya El cuarto camión Aquí en Iztapalapa Es padrón 201 Para ir a entregar A la delegación La Ciudad de México Es tu casa Nos periscopiamos Hasta la próxima tarde